Claro, por supuesto, a divertirse mi gente linda, gracias a los muchachos de... ¡Juanes Music! Ahí está nuestro amigo Juancito Jara, el saludo cordial, suena más éxito, marcando más ambiente, vamos a bailar mi gente, sabrosa, hermosa, sin cuerda, con todo el sueño, el sabor, toda la alegría, en la marcación de El Maestro de Maestros, para que todos estén en la goce. Si esa es, si eso se llama, la curva, curva, curva peligrosa, gózalo, oye, mi gente. Te di mi amor, te di mi vida entera, en ti creí compasión verdadera, en cambio tú, en mi alma te burlaste, no te importó lo que yo te quería, Qué decepción, haberte amado tanto, no te di cuenta de tu alma traicionera, muy tarde fue, cuando le llena a mí, eres tú, una curva peligrosa, muy tarde fue, cuando le llena a mí, eres tú, una curva peligrosa, Eres una curva peligrosa, hay que manejarse con cuidado, eres peligrosa, eres vanidosa, eres una curva peligrosa, eres peligrosa, eres vanidosa, Eres una curva peligrosa, eres una curva peligrosa. Eres una curva peligrosa, muy tarde fue, cuando le llena a mí, eres tú, una curva peligrosa, muy tarde fue, cuando le llena a mí, eres tú, una curva peligrosa, muy tarde fue, cuando le llena a mí, eres tú, una curva peligrosa, muy tarde fue, cuando le llena a mí, eres tú, una curva peligrosa, muy tarde fue, cuando le llena a mí, eres tú, una curva peligrosa, muy tarde fue, cuando le llena a mí, eres tú, una curva peligrosa, muy tarde fue, cuando le llena a mí, eres tú, una curva peligrosa, muy tarde fue, cuando le llena a mí, eres tú, una curva peligrosa, muy tarde fue, cuando le llena a mí, eres tú, una curva peligrosa, muy tarde fue, cuando le llena a mí, eres tú, una curva peligrosa, muy tarde Eres una furba peligrosa, eres una furba peligrosa, hay que marcarse con cuidado, eres una furba peligrosa, hay que marcarse con cuidado. Eres peligrosa, eres una furba peligrosa, eres una furba peligrosa, eres una furba peligrosa. Eres peligrosa, eres una furba peligrosa, eres una furba peligrosa. Esalica es la furba peligrosa, la gente lista que la goza, la disfrutan, baila todo el mundo. Hay un poquito en la cintura Country a la ingatera Todo el mundo para abajo, de cosítulos para abajo Mira como mueven las cinturas las poteres Mira como mueven las cinturas las poteres Mantenelo, muevenlo, que sabrosa Como los Splitmos, la gente lista del ponderbo con loshit return Mi paisano, ¿dónde están la gente de Guterbo con las manos arriba? A ver, yo quiero ver porque Guterbo es la gente más alegre Y la gente de Cajamarca que esta noche está por acá gozando Para mis amigos los diferentes lugares, la gente de Piura Un abrazo cordial a todos ustedes Bienvenidos a gozar, a divertirse, la gente de Chiclayo Nuestra subida de Trujillo, el saludo grande a todos ustedes La gente hermosa que está por acá divertiéndose, formando parte De esta noche de alegría total Una noche de sana participación con fraternidad Porque ahora viene, viene Mambusica Un saludo Ahí, ahí Mueve todo Mua 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 Juntos Mua Mientras que tu pobre amante llorando por ti Mientras que tu pobre amante llorando por ti Si tu no te acostumbras a que yo viva tomando Si tu no te acostumbras a que yo viva tomando Mientras que tu pobre amante llorando por ti Mientras que tu pobre amante llorando por ti Pensando en tus ojos negros que me hacen llorar Ah, ah, ah Oh, 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 oh Si tú no te acostumbras a que yo viva tomando Si tú no te acostumbras a que yo viva tomando Me leí de esa pinta, me leí de esa pinta, me leí de esa pinta Pensando en tus ojos negros que me hacen sufrir Pensando en tus ojos negros que me hacen sufrir ¡Muy bien! Me leí de esa pinta, muy lejos de ti Me leí de esa pinta, muy lejos de ti Pensando en tus ojos negros que me hacen sufrir Pensando en tus ojos negros que me hacen sufrir ¡Ojita negro! ¡Qué rico! Gozando a toda la gente hermosa que está por acá ¡Muchas felicidades! ¿Dónde está la gente más alegre?